El día de hoy estamos muy contentos porque quisimos hacer este proyecto o este evento como una clausura a todos esos sábados que vinieron a acercarse a las clases de música. Este proyecto con Libre Infancia se convirtió en esa manera de poder dar de vuelta a través de la responsabilidad social a nuestra comunidad y qué mejor que hacerlo con un proyecto de música que es finalmente lo que nosotros defendemos, lo que nosotros incentivamos. En esta ocasión pues queremos también, aparte de este agradecimiento, aportar también a la Asociación Libre Infancia con unos equipos que hemos traído también para ustedes, para que puedan darle el uso que corresponda, que puedan aprovecharlo para seguir aprendiendo música, seguir recibiendo sus clases. Así que para ustedes es este aplauso, muchas gracias por este año que han compartido con nosotros. Damos gracias a Dios porque Musicates nos ha bendecido con habernos traído dos bocinas para poder amplificar más el sonido que no teníamos con su cableado y todo lo que nos han dado. Eso es porque ellos han sentido de su corazón colaborar con nosotros. Aparte de eso, una consola que es de mucha utilidad para nosotros. Estamos agradecidos por eso. Gracias Musicates por esa donación que nos han hecho. Nos encantó poder transmitirlo a través de la música y eso fue lo que pasó aquí. Es un regalo para todos los niños que necesitan amor en Guatemala y en todas partes del mundo. Pero aquí gracias a Dios estamos en Cartes y gracias por todo el encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!